¿Qué es esto? Es un mensaje surrealista ¿Sobre qué? Evidentemente el efecto lo hizo porque me paraste, me llamaste, me interrumpiste el paso ¿Vos lo colocaste? No, 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 yo solamente... ¿Te lo llevaste? No, muestro lo que dicen, yo solamente creo las ideas, después los demás las usan No, no me dedico a hacerme cargo de mis creaciones Hay que seguir la experiencia a pensar Sí, igual Borges era un terrible gorila y yo soy de la izquierda peronista O sea que ya de por sí... Yo iba a decir, pero bueno No iba a compartir nada que tenga que ver con Borges Siempre a alguien se le escapa algo Más que algún cuento A ver, escribía muy bien, pero no le reconoció el prólogo del paso de los libres a Jauretche O sea, tenía una importante impronta gorila en un montón de cosas Pero era genial en un montón de otras Y después se definía como anarquista O sea, tenía un quilombo en la cabeza importante Porque realmente... Yo comparo a Severino Di Giovanni con Borges y no parece un anarquista Parece un muchachito inglés Criado en Oxford, aparte Igual era propenso a hablar de los arrabales que nunca vivió O vivió muy tempranamente O quiso vivir, no pudo, se los imaginó Sí Sin embargo, si sucediera le permitía ver el mundo de otra manera Ahora, lo curioso acá es que la frase en sí ya te define la ironía que ejerzo O sea, que los que no tienen razón tengan razón Está gobernando Macri Tremendo gorila Es bastante intelectual Mironía Justo estábamos hablando de eso Que yo hablaba en su momento y todos me decían No, esta sociedad cambió, no lo va a permitir, no va a pasar Falta un poco de madurez en la población también Lo que pasa es que falta conocimiento también No, esta sociedad cambió, no va a pasar